Con fecha de 14 de febrero, anunció abracado, pero yo la propongo para que sea la directora de la cual no pasa el plan. Punto número 3 para continuar con la sesión extraordinaria correspondiente a la número 7 del Consejo de Amigos. El Presidente de la Cámara Nacional de Introducción a los Avalderes del Medio. Yo veo una bien nombrada en la sesión anterior. El Maestro, ¿para qué es el diseño? Por una dignidad de los consejeros, si no le hiciera así, no le hiciera a los alumnos. Con pase al anterior y continuando con el desahogo del segundo punto. Regidor José Trinidad Pina Bordera, licenciado Miguel Morojo, público descentralizado de la Administración Pública Municipal, denominado Acuerdo Más. No habiendo intervenciones... ... ...